es ok gente voy con chamber van a ver lo que es un verdadero chamber 6 papitas como pudiste wey como pudiste yo soy 6 acabas de robarme todo lo que mas amo a ver eres marrón ok vamos a ver como van esas apuestas yo siento, no se, goku carrianos por favor goku es carri van a ver ah, lo dejo todo en tus manos goku yo porque no he parado mamo goku chat recete de verdad que estoy de buena soy eh porque ademas llevo guantes jaja y que tiene que llevar guantes porque llevo guantes porque hoy vengo de viejo verde ah que? que es eso? no le pregunten, esta loca que tengo un traje verde gigante en este momento de viejo, a ver espera voy a ver si lo estoy viendo ya me dio curiosidad ah ya sabía que lo dije ah mira porque no sigo a emet ah ah oigan goku no ha elegido, goku tienes que elegir wey que es? goku elige es para el br por eso ando asi ah ok no te van a ver no, pues el mar a la cabeza flotando ok interesante si era emet es emet jaja ok ok bueno si son que es emet es como muy random no he sido de la corrupción la corrupción jaja gente no puedo creer que sea yo el nivel mas alto de todos nosotros tengo que representar soy nicole88 Atrás mío, perros. Cuidado que nos van a acarrear. Para, ¿quién quiere plantar? Yo no. Pero tú eres 6, lo dije por respeto. Pregunte por respeto, dije, plantar todo. La literal, pregunte bien lo de a ti. Mira, pones muro y plantas. Y nosotros te defendemos. Si estás facilito, no te preocupes. Yo te voy a poner un caminito para que avances. Uy, no creo nada. A ver, quiero ver eso. Cuatro, confía, confía. Si juega bala como juega LOL, estamos en problemas. Cállate, yo jugo muy bien LOL. Qué mierda vas a saber. Uy, concha, casi me enfrían. Por bocón, hay uno acá. Ojo. Papitas, me curó. Hay uno a la derecha, derecha. Por atrás, por atrás, papitas, por atrás. Por atrás. Tuyo, tuyo, ahí viene mi tío. Ahí, ahí, ahí. Cargada, recarga. Papi, todo en tus manos. Solamente contra cinco, no más. No hay problema, gente. La primera es de calentamiento. A ver, a ver, a ver, a ver. Van a ver. Ahorramos. 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 A su madre. Ya, 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 ya. A la verga. Están ahorrando en mi team. No parecen hierro. Los hierros no hacen eco. Vamos. Es que, es lo que siempre dice con Teridiki. Cuando perdemos en la primera hay que ahorrar. Ah, ok. Vale, pues ahorremos. Vamos. Yo soy capitalista. Pero no. Ahí le di una bala. Están menos 50 a un huevo. Me lo robo yo, que soy el magot. Bloqueo visión enemigo. Vamos, vamos, vamos. Ahí, pon un muro. Pon un muro y planta. Pon un muro y planta. No tengo muro. ¿No? Pero alguien tiene la spike, yo no la tengo. Ahí. ¿Quién la tiene en la spike? Ah, la tiene a la Neo. Pongo un muro o algo para plantar, wey. No puedo plantar aún. Me van a matar. Pongo un muro, pongo un muro. Ah, no tiene muro, no tiene muro. No, no tiene muro. Es que no ha comprado, no ha comprado. Me largo. Están fuera de fondo. Están fuera de fondo. Están fuera de fondo. No quedan cargas. Spike, soldado. No puedo plantar. Mami, ponerte esperas a que entremos. Y recargarlo. ¡Ay! No lo siento de nada. Oigan, alguien puede ir allí matado. Queda un enemigo. Vale, vale, buena, buena, buena. No puedo meter. ¡Boom! Vamos a limpiar este rojo. Buena team, buena team. O sea, yo mismo. Y el de todos nosotros. Mira, él me mató tres. A la verga. O sea, me robó tres kills. Ya, te la voy a dejar. No, 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 no. No, 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 no. He vencido. Para, no, 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 no. Para, pero hemos ganado B. ¿No quieren ir B? Ah, ok. No, bueno. Les he valido verga. ¿Tú la tienes, papita? Tú la tienes, papita. Tú la tienes tú, papita. ¿Qué hago? Que la maten a Goku para agarrarme su bundle. Ojo. Mató a alguien. No dije nada. ¿Qué? Me encanta que sea un enemigo. Recargando. 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 Ahí están. ¿Qué? ¿Qué estupidez? Se me dio dos headshots. Planta, planta. ¿Para qué planta, papitas? Hay una atrás, hay una atrás. Bueno, avise. Créeme de toda la cabeza. ¿Dónde planto? Enemigo. Enemigo a la vista, ¿eh? Por acá también. ¡Ay! ¡Ja, ja! Pero, ¿por qué no apretarás el enemigo ahora? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ya, ve. Estaba rajando. Va a primero, ya. Gracias a ver, el sol. Cada elección. Una buena elección. Trae aquí, gente. Saca de Vandal. Si quieren, quieren separados. Yo siempre confié en Goku. Cuatro K. Cuatro K. Mira, vamos a sacar a Operator. Suena como un disparo a mi arma. ¡Ja, ja! Suena como un disparo a mi arma. ¡Qué raro! ¡Ja, ja, ja! A ver, voy a dejar de mi trampa. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, 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 chavales! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Putz! ¡Se salvó, weón! ¡Le raro, lo peiné! ¡Arriba! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Si me muero! ¡Ojo! ¡Me curé a mi hija! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Chavales, está que se mueven mucho los objetivos. No puedo darle nada. ¡Qué mierda! Tengo lag, tengo lag. ¡Más malo, más malo! ¡Pero también presioné click! ¡Abajo, abajo! No, no puede ser, gente. Estamos que nos quedamos a pedazos. ¡Arriba! ¡Uy, uy, 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 uy! Verga, wey. ¡Pucha! A ver qué han planeado. Ok. No hay problema. Creo que rotemos. ¡Si! ¡Das roto, dije, para ir, ve! No me hizo caso. ¡Si, ya vayamos! Voy a ir con mi Marshall, de nuevo. Vale, 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 vale. Bueno, chavales, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar y vamos a disparar corriendo en círculos, con pánico. Pánico. Quiero que tengan pánico. Hay uno ahí, hay uno ahí, hay uno ahí. Bueno, me llevo así, ya que nadie quiere. Hay uno atrás. Es para curar. Vale, vale. Uno menos. ¡Ah! ¡Uy, el monstruo, el monstruo, el monstruo! Tranqui, 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 tranqui. Estoy yo, estoy yo. ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se puede! ¡Ahhh! ¡Me matan! ¡Me traigo la vista el p***** ¡No! 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 ¡Nos ni lo vi! ¿Dónde estaba? ¿Cómo crack? ¿Me han matado bien? Bueno, bien, 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 bien ¡Ve, ve, ve! Ya que estamos ganando, vamos a ver Están muertísimos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Un regalo Vale, vale, déjeme piquear Déjeme piquear a la derecha, que tengo sniper Atentos, atentos ¿Quién? ¿Siempre tú de esa ropa? ¿Quién? Recargando Baliza preparada No hay nadie acá, asomando Piqueando Cortina de humo Apartas Por aquí Planta y pon paré, y pon paré, papita Tengo la de Spike yo, que huevada Ahí tira el Spike Tira el Spike Pero pared más adelante para poder plantar Tranqui, gente, tranqui, tranqui Puchame No hay problema, no hay problema No hay problema, no hay problema Miro por ahí, mis seis Miro por ahí ¡Arriba! Ya se cree, es matarlo Papita, recarga, recarga Papita, siempre me mete una bala ¡Papita! ¡Qué mal! Papita, pronto, pronto, pronto Te despido, te despido ¡Que está pasando que va pasando, que va pasando no veas al piso no pero no te vayas, quédate cerca por si alguien desactiva papita, solo estamos tuyos, creo que está afk mi estimado ay ya, bueno vámonos antes, corre, corre corre, corre papita, va a... a implosionar pucha, no hay skin, pero son pobres, tienen puna en skin negra nomás de vandal papita, papita papita, papita, ahí cuidado no, papita, estoy muy largo uy casi, papitas ahora mejor que yo, me siento mal excelente, excelente se llama que va ulti igual, igual ve, igual ve creo que estamos ganando, siempre que vamos salga ganamos vale, no voy a piquear esta vez porque no tengo sniper por si alguien quiere piquear no sé no sé no sé no sé entra, entra, entra vamos, 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 vamos sentada, sentada una, sentada una papita, ahí tú misma reylo, 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 reylo su madre planto, planto, ponme un mugrito, ponme un mugrito para plantar o sea, ponme más adelante para que haya un espacio para plantar no sé hay una atrás, una atrás, una atrás el ultimo está atrás está colocada ya se suba para allá ya está allá ya, 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 ya qué buen team pensaba que hoy tendría que trabajar Ya me mandaron el flyer, va a subir GGS Dame, dame, ah no, toma, toma ¿O no quieres plantar? Sí, 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 sí Ah bueno, sí, no, es verdad, vamos a romper la racha De tanto irán en B, van a empezar a venir los 5 a B No sé qué hacen, pero me gusta Los cuatro, porque hay uno que no está Ah, mejor, nos estamos ganando, me sentía bien probado ya Uy, yo ya valió Bueno, la sentaron a... Bueno, 4 vs 4 está bien, es justo Humilde, humilde Humilde Yo por qué? Porque te dejaste matar para hacer 4 vs 4 Goku, aguanta, espérate ¡Ahhh! ¡KOKU! 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 ¡Muy poco eh! ¡Ando, Emmett, desaviva! ¡No! 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 ¡Uno muerto! ¡Ahhh! ¡Ay, Emmett! ¡Pues loco! ¡Solta, Emmett! ¡Ojo, Emmett! ¡Ojo! Le dio al aire, le dio al aire ¡Ay, de menos 100! ¡Ay, Dari, no me presiones! ¡Jaja! ¡No! ¡Mórete rápido, Emmett! ¡Más mala! ¡Ahí! ¡Lo viste! ¡Te salpiqué ahí! ¡Lo vale sin... ¡Uy! ¡Estoy atargelado! ¡¿Cómo?! ¡Lo que le... ¡Ay, qué es eso?! ¡Qué le hace! ¡Qué le hace! ¡Qué falta de respeto! ¡Jaja! Gente, creo que el... B ya no sirve Vamos, mid! Listo y de mid, nos vamos a B, ahora sí Voy a sacar mi arma definitiva a la Odin ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué ocurre? ¡Ya sabéis qué hacer! Gente, les valía bien, no mad Oreo ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡No te llevas un gol! ¡Uno menos! ¡Vamos a, vamos a! Pero vamos por mid Entren, 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 entre Les agarro por la espalda Ya queda uno nomás ¡Hay una atrasa, hay una atrasa! ¡Se robó! ¡Sola la rata! ¿Dónde atrasa? ¡Ah, ya! ¡Ahí está! ¡Mira un poco! ¡Vale, vale! ¡Necesito! ¡Pero nunca me fui! ¡Litral hago streaming igual acá! igual muchas veces por tu sub Toma, toma, toma plantas O dales a reputation ¡Elige! No, mejor que antes de tu book es para que no deseo ¡No deseo! Papita no desea, así que van a tener Uy, me lo dio, no sé cómo me lo dio, pero me lo dio ¿Cuánto nada cuesta tanto? A ver, vámonos Con cuidado, con cuidado Con cuidado ¡Silencio, maripón! ¡Go, go, go! Odio a Jet con toda mi alma Odio a Hit No me la conté ¡Primero, no como Goku! No como Goku Vale, vámonos, entonces, ¿a dónde? Bueno, voy a subir el flyer, chavalas Chavalas, como que quieras Lo invité para hacerme la prueba a mí mismo A ver Lo voy a poner, ahora que terminamos Terminamos esto y vamos a Lebur, ya no, porque son 7 y 40 ¿O por qué no? No ¡Ella piquea con escopeta, pues, Mari! Sí, es que fue tan divertida Sí, pero no piqueando ¡Planteando! 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 No, pero más allá era Creo que aquí no deja ¡Cuidao! No, madre, vale Sus madre papita No pude, se me acabó una bala Ya, madre Me robaron mi... Esa arma tiene mi sudor, así que úsala bien ¡Mírale! Está toda mi sudor ahí ULTIMA RONDA ANTES DEL CAMBIO SUDOR Y SANGRE VAMONOS PUES COMPREN TODO, YA NO AHORREN PORQUE YA ES LA ULTIMA EMME, ESTAS HABLANDO AH, VALE NO, NO, YA, YA, YA ESTABAS ANALIZANDO LA PARTIDA OK, OK, AVERSE BIEN ¿Y PORQUE TE GUSTA MAS OVERWATCH QUE ESTE JUEGAZO? Papi te dijo eso Lo que pasa es que Overwatch, si es un fuego muerto que demora más de media hora en partida Pues aún así tiene superpoderes OK Acá, pero acá también no? Vamos a flashear y eso GOKU GOKU Ey sí, sí, es verdad eh Cuidado con las bombas CONCHA Hay uno atrás, creo Hay uno, hay uno en la esquina, hay uno en la esquina ¿Qué esquina? Ahí arriba Bueno, no me di Tienes que hay alguien aquí al ladito eh Ya no dispara no we Solo queda un jugador Ya Atrás, atrás Atrás No, pero es que le veo hecha, no se como A ver, comenzamos Bueno tío, aún vamos ganando, no pasa nada, no se preocupe No se preocupe Efectivamente, ahí había alguien Vente, 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 me regalame el diseño de tu arma pues A ver ¿Quién? Sí, a ver A ver, toma Aaaaaaay ¿Qué pasa? LGTBQ Es que es un skin LGTBQ Te digo Aaaaaaay Sao ¿Qué cosa que tengo que ver eso? Para no tengo arma, Tamara Me voy a... Me voy a ver ya que nadie está protegiendo Adiós, popo Adiós, popos Adiós, popos Es verdad Popo, sao Popo, sao Popo, sao, sao Yo siento que van a venir acá primero A ver A ver Solo el tiempo lo dirán Ahí viene Ahí viene una Se murió Jajajaja Yo era el cebo Demasiado lejos Vale, me parece correcto No hay nadie me entiendo Tienen razón ¿Qué hacen todos por mi? Spike plantada ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen acá? No, Goku Coco De pelo que está la partida Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba Está arriba, está arriba, está arriba Has perdido Ajá Teleportador listo Buena, papitas Dari Queda un enemigo Sumare Agua, 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 agua de tres Buenísima Cubre, cubre, papitas Cuidado arriba en la ventana Estoy cubriendo Es que al primero tiene que matar a la Máforo, pues Claro Y como fallo, te ha matado Claro Y como fallo, te ha matado Las partidas que están haciendo Yo me voy a matar a propósito A tu eres la supervisora A tu mueres al principio Para poder expectar bien No, no, no 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 Ok, ok, me gusta Aquí está bien Cuidado, Dari Creo que no alcanzo Eh, creo que va a hacer de nuevo a Sí, también creo eh Sí, porque no hay nadie acá Justo aquí Justo aquí Acá te topo Voy a, voy a, voy a Voy a, a Y están en mal Y están en mal Y en A Y están en mal 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 Uy, ya no me quiero meter por aquí Ya no me meto Spike colocada Ok, 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 ok No debes, no debes Tenemos un problema gente Somos dos ¿Quién queda? Goku no mas Goku y tú No mas Ya no quiero jugar Valora Vamos a jugar de War De War De War ¡Guar! 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 ¡Fucha, Goku! Tranquilo, Goku ¡Hazos humanos! ¡Arriba! 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 ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡95! ¡Desactiva, Goku! Se metió con un cuchillo, pero... ¡Vale, vale! ¡Sigue, sigue! ¡Muy bien! ¡Uy! 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 ¡Mirante, Goku! ¡Muy buena, Goku! ¡Hala, miércoles! Bueno, yo me voy para el otro lado, ¿os parece? ¡Están muertísimos! Ya me harté de que me disparen de primera, me voy para este ladito Vale, vale, sí que vean conmigo a B, porque estoy 100% ahora que vienen a B Sí, ya, ya me gansé, ya me gansé Un regalo No está listo Goku, perdón por haber dicho que deberíamos deshacernos de ti Así lo conocí yo, de hecho Así lo conocí yo, de hecho Y su padre también ¡No! 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 ¡No hay nadie, me! ¡No! ¡Nomames, Goku habla! ¡Jajaja! ¡Goku ahora, no! ¡Jajaja! Ya agarro confianza y ahora, ya fuiste Vale En mis streams, ahí están decían la N F***, no hay más gente ¡Hala, v*****! ¡SRESISTAS! A 3 Ahora hasta les ordena ¡Miren esta gente! No se paraba mi ulti ¿Dónde hay una arma por acá? Quita, quita, quita Me robaron Otra arma es que era su eco, creo Me voy a ver de nuevo, algún día vendrán metis seguro El día que vengan estaré listo Yo también voy con Goku Yo creo que también Yo siempre me armaba a reír mucho ¿Estás comiendo a Mari? ¿Qué pasó? O sea, Mari está sentada comiendo mientras que nosotros le subimos su rango en la cagada ¿Ustedes como le hacen para comer en stream? Yo no soy capaz ¿Qué pasó? Yo reacciono nomás Se pasa para poner un arranque comiendo ¡No le di! Está mal este juego Quietecita Hijo de Me sirve Mi definitiva no esta lista ¡AH! ¡CHUARSU MADRE! Mi definitiva no esta lista Ya, gente hay uno Pero hay uno no más De hecho el único que está vivo es el Ah, ya planté, están pasando Ahí, no tiene, no tiene Una buena, una buena La verga, disparalo Me piro, tío ¿Cómo llegó hasta ahí? Si hay dos tiqueándolo Ahí va, ahí va Se murió Muy bien, muy bien, gente Muy bien, me parece muy bien Están progresando como team Oye, pero ¿por qué no puedes comer en stream? No entiendo No sé, me da cosa comer en stream ¿Ustedes no? Cuando estábamos en Perú ¿Cuándo comimos en stream? Cada rato hacíamos almuerzos en Perú Y probar cositas y así Si hacemos stream de comer Ya hay más gente, ¿no? Se reparte la atención Pero toda la gente viéndome comer, no sé Si, yo, la verdad tampoco me gusta Pero dejo un video cuando tengo que, sí o sí Gente, miren, encima veo comida Veo un niño africano comiendo rata Hay que ver Moogman Para, para, Sam Uno B, uno B, dos B, dos B, dos B, dos B, tres B Aquí está ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se gato todos los poderes en avanzar así, weón! No, perdí una OP, gente Me mataron por fin y mataron a mí ¡Sí, sí, sí! ¡Somple a mí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Somple a mí, sí, sí! ¡Para mí, sí, sí, sí! ¡Somple a mí, sí, sí! Solo queda un jugador ¡Ah! ¡Ay, sí! Me mataron por mí No me cagué Ya me llamaron loco cuando dije que iba en él ¡Somple a mí, sí! ¡Para mí, sí, sí! ¡Oh, la verga! Además, ¡para mí, sí! ¡Para mí, sí, no estáis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le ganó, ja, 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 ja! ¿Puedo caer? Pero la verdad Van a venir de nuevo, ve que uno más venga conmigo vos dos Y uno me... No, yo voy No deseo Koku ven Koku no vayas todo Koku A ver Ahí va Koku es un lobo solitario Ni más papitas sin carreador Ni los champos te cuadran así Hoy está peligroso, lo siento ¿Qué hacemos todos acá? Eh, porque yo creo que va a venir por acá Ahí está Tengo el Spike, tengo el Spike acá Pero no veo nada ¡No te no me digas! Buena, buena papita ¿Quieres curar? Cuéralo, cuéralo ¡Uy, atrás, atrás! Menos mal que falló la bala No me ha pintado de orilla en el cielo ¿Qué es el simulante aquí? Va a plantar, va a plantar Recarga, recarga, recarga ¡Uy, uy, uy! Me preguntaron Que cambiaste tanto igual, ¿no? Solo queda un jugador No, Koku hubiera puesto nada Bueno, Koku, si no ganas Te bañamos del canal de Darick Ya está bañada ¡Recho, Koku! ¡Recho, Koku! ¡Me merecen nada! No, no pensé 11 a 7 Va, está bien Podemos chillar todavía ¿Cómo se habla en el juego Para decirle cuando Con la V Bueno, yo hablo con la V Hola No Si funciona Dile, papita Es una forma de agradecimiento Es decir, easy game ¿A poco sí? O mango de mierda Emel dice que easy game Emel dice ¿Se los dijiste? Si No, no Pero no pueden hablar entre Solamente es entre ti Nomás No, en tu equipo nomás Ah, ya No, con escopeta Creo que te fueron para el otro lado Uy, ¿por qué disparaste? No entiendo ¿Qué te pasa? A ver si tenías nervios de acero ¡Ay! No más Bueno, ya no voy por ahí Me llevo tu arma Oye, le bajaron las balas a esto A la Jax Han tenido 8 ¿Dónde? ¿Dónde? Me mataron ahí Jolín Hay un arma por ahí Puta, otra va aquí Todos teníamos de competa Se robó mi arma Te dije, te dije por atrás Bueno, igual Esta la quería perder Vamos a tener que hacer un Echo No, por arriba Por arriba No, hicieron impecable Por favor Chavales, esta Echo, esta Echo creo Le valieron verga, pero No compren, cuando es Echo no compren Tengo dinero ¿Quién necesita algo? Ya había 뭔가 ¿Unen sobra algo de dinero? ¿Tienes algo? Ya el rah Aquí tengo plata Ya, ya, ya Está bien está bien Me compro Mari, me compro Mari ¿Puertas y voy a decirlos? Y... Por ganas Bueno, ahora se va a jugar mucho. ¿Qué estabas haciendo? No, estaba... ¿Por qué tengo una banda? Viéndolos. Ay, ¿a poco? No hay nadie y ven, no mames. Somos tú y yo. Oh no, se lo robaron. No acabaréis con mis aliados. Pucha madre. Bueno, voy un momento para ir, ve creo. No, cayeron como mosquitos. Qué horrible. Ya valió verga, eh. ¿Qué hacemos Mari? ¿Qué hacemos Mari? ¡Resuelve! ¡Eres la psicóloga! Recargado. Estoy haciendo lo mejor que pueda, eh. ¡Resuelve MariBlox! Hay uno acá, hay uno acá. Hay uno arriba, hay uno arriba. No, no, derecha, derecha, derecha. ¡Derecha! Un enemigo. Desactiva, desactiva. Estoy desactivando porque es que me cubren. ¡Ja, ja! ¿Pero qué? ¿Por qué no lo cubren? ¡Emel! ¡Que miedo! Está ahí, está ahí cerca del... ¡Uy, cuidado! Ahí, ahí. No, pero anda defusa nomás ya creo porque no da tiempo. Igual está a la mitad nomás y él está lejos. Desplanta, desplanta. Desplanta, desplanta. Sigue, 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 sigue. Ya fue ya. Si llegas, piola. Sigue, 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 sigue. Muy buena. Más huevón ese. ¡Chima lo mata! Punto decisivo. Creo que ya es hora de arrancar esto. Vamos, no. Tranquilos todos. Ya estoy aquí, Mariblogamor, Mariblogamor, Mariblogamor. Menos mal, menos mal. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Aquí está bien. Vale. Ok, pues. Ando. Ando a B. No viene nadie. Estoy parado. Firme. Como un muro. Nadie va a pasar. Huele a que es A. Es A. Si, de hecho huele... Democional, ¿no? Me dieron altísimo headshot. Está ahí colocado. ¡No! Esta es nuestra partida. Se puede, papitas. Entra cuidadosamente por detrás. Y le haces... Le dices, ya te lo sabes. Eso, eso. Avanza más, avanza más. Estás más al frente. Verga. Ellos ya están adelante, papitas. Están muertísimas. Ok, por ahí vamos, cuidado. Un caffa. Definitiva lista. ¡Bravo! No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué? Bueno Daric... Como estuvo tu día de las madres, saludaste a tu suegra, V.Dariting. A mi suegra, será? Todo piola, conmigo, mi vingito, estoy todo el rato ahí. Gente, ¿qué pasó? Se cree que es Fortnite. Bueno, estaba piola, la verdad. Desayuné, comí chicharrón, arroz con poto con pato. Cuidado que están entrando agresivos. Pero siempre va nada, nunca viene en medio. Agresividad en su máximo esplendor. No me asistan por el otro. Uy, me asistó. Papitas. Tienen que tener nervios de acero. ¡Esto es demasiado bueno! Cuidado ahí está el agua. Se murió, se murió. Buena, buena, buena. ¿Y ahora? Vámonos, vámonos, vámonos. Entramos, entramos. Cuiden Spike, cuiden Spike nomás. ¡Maldita Jet! ¡No puede ser! ¡Átame peces! ¡Volvjala! ¡ 주val! ¡куjala! ¡Revive papeleta, revive! ¡Revive! ¡Oh, ya estás muy lejos! ¡Suba, sube y revive! Papitas, te sigue, te sigue otro. ¡Oh, mamán! ¡Oh, marso! ¡No! ¡Vamos! Pero era porque tienes tu mapa, bebé, aquí estaba cerca. Vamos a perder, gente. Ya la teníamos, ya está. ¡A mi lado! Ya te lo ponías esto. Pechoferío. ¿Saben cómo estamos ganando? Teniendo más paciencia, porque cuando nos lanzamos nos papean. Sí, la verdad es que sí. Sí, hay que tener paciencia. Nos papean. Mira, Goku ya está para allá. Goku, si te matan, voy a estar muy triste. ¡Somos tú y yo! ¡Ay, no! ¡No, maldita sea! ¡No! Me morí. Nunca viene en B. Tengo que rotar A. Ya cuando llego están todos muertos. Solo queda un jugador. ¡No! Fueron demasiados ahí. ¡No me lo ganaron! ¡Es cierto! ¡No puede ser! Confíen, gente. Confíen en mí, en mi poder, en mi habilidad. ¿A poco sí? Ya cagamos. Spike planta. Uno menos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me he acusado por arriba! Bueno, pero... Un daño para recagar esta mierda. Tú y yo y Samu. A ver. Voy a sacar... Una vandal. Y quiero a todos serios. Ya, ya. Julen en serio. ¡Para, para! ¿A qué alguien más vaya a B? Porque yo siempre voy a B y no hay nadie. Mejor me quedo yo en A. Eh... Emel, te confío a B. Te confío a B. O ya... Bueno, dos. De hecho, vayan dos. ¿Por qué siempre va uno? ¿Por qué siempre voy solo? ¿Cómo van cuatro A y entran? Y entran. A ver, espérate. Mari, Mari. Sí, viste que va a haber vecinos dos. ¿Qué? ¿Qué es esa huevada? ¿Cómo que va a haber vecinos dos? Esa huevada. Es una de las main protagonistas. No, no sé de qué hablas. Yo nunca he estado en ninguna cosa llamada vecinos. Pasan medio, pasan medio. Yo recuerdo se me hizo que cantabas incluso, ¿no? Pabes. Arriba, arriba. Se61. Porca. Fuera. Comete, been НА. Cuál la beso, borial de atar on the edges. Eh, puncto santa. Spy santa Rena. Queda un enemigo... っとs ta Zeit Fragnm ride. fr. Vaaaaaamoooo. Guenique Master primeiro. Baaaaaaaaaaa Buena gente. O sea, buena palabra a mi, porque gane yo. ¡Qué peligros! Y esto. Ah, surprising. Deje, era sugro.